Música Hey que pasa chavales, aquí Chris de Xavier L.C. comentando en un nuevo episodio de Agario Y bueno, pues hace bastante tiempo que no subo Agario, todo hay que decirlo Pero vamos a intentar esta vez sacarnos unas partidas más o menos decentes, ¿vale? Así que nada, vamos con el vídeo y nada, espero que os guste Bueno, como veis ya estoy en la partida, me veréis un poco failear porque hace tiempo que no juego Agario bastante, la verdad Y bueno, pues me gustaría sacarme una buena partida, la verdad Porque digamos que hace tiempo que no juego Agario y me he viciado más a un juego que se llama Mitosis Que digamos que es igual que Agario, ¿vale? Solo que mejor De hecho, quizá un día ese juego podría reemplazar a Agario en mi canal, si os digo la verdad Porque digamos que me he viciado más a Mitosis y para mí mola más Mitosis que Agario, la verdad Porque Agario digamos que es más simple, pero Mitosis como que tiene, no sé, mejores efectos, mejores gráficos Así que lo pienso subir algún día al canal, es un juego que también, al igual que Agario está para Android y para iOS, ¿vale? Así que pues lo podéis descargar para Android si queréis Y luego pues se descarga en Steam, ¿vale? Para PC Y es totalmente gratuito, o sea que mejor algún día pues subiré directos de Mitosis, o vídeos de Mitosis, ¿vale? Porque he jugado bastante con gente como Firefeater, como Copamix, como Hellraiser, ¿vale? Así que pues algún día pues podríamos subir partidas juntos, ¿no? Pero eso será cuando pues mejoremos en Agario, ¿vale? Porque ahora estamos un poquito fails, la verdad A ver si me puedo comer a este porque está aquí en plan ahí, hola, ¿qué tal? Y me interesaría poder comérmelo, la verdad Vamos a intentar perseguirlo y intentar comérnoslo Que lo tenemos ya A ver si me lo puedo comer, vale, bien, ahí estamos Perfecto Vamos a comernos todos estos puntos que hay aquí, mucha masa por aquí Así que pues vamos a intentar comernos toda la que podamos Tenemos 158 puntos de masa, bastante bien Así que pues vamos a intentar seguir aumentando, ¿vale? Vale, más masa para mí, genial, eso es bueno La clave está pues básicamente en Agario pues ir creciendo Y luego comerte a los demás cuando eres más grande y todo eso Supongo que ya lo sabréis Así que pues bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Es que no sé, tío, se me hace raro jugar a Agario cuando he jugado a Mitosis, la verdad Y para mí es muchísimo mejor Mitosis que a Agario, la verdad Porque es que habituarte a Agario ahora después de Mitosis Pues como que, la verdad, como que no No me gusta mucho, la verdad Así que pues vamos a ver si la partida más o menos sale decente Porque estoy viendo que a lo mejor sí Porque como veis tengo ahora 243 de masa y vamos bastante bien, eso creo Así que pues vamos a seguir así Eso creo Pretendo seguir así, ¿vale? Vale, este me lo puedo comer, a ver si me lo puedo comer Vale, el lag is coming Porque es que madre mía Vale, a ver si me puedo comer a este El de la bandera de Rumanía Que no creo, pero bueno, estaría bastante bien, la verdad Vale, aquí hay para comer más Están tirando bolitas de estas A ver si me puedo comer a este Porque está más o menos pequeñito Y a ver si me lo puedo comer Que no creo, pero oye, siempre estaría bien Y mira, me está tirando bolas para que crezca Así a lo free, ¿sabes? Así que pues, oye, pues estaría bastante bien, ¿no? Crecer un poco más Mira, aquí hay más gente pequeña Vamos a intentar comerla A ver si puedo Porque es que ya estoy un poquito grande Y digamos que me muevo un poco más despacio Pero vamos que, en fin Pues intentaré hacerlo lo mejor que pueda Vale, aquí hay uno que me lo pretendo comer A ver si puedo Creo que ya me podría separar Sí, vale, perfecto Bien, 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 bien Nos hemos separado y nos hemos comido uno Eso es muy bueno Muy bueno A ver, ahora me tengo que juntar A ver si me junto rápido Porque la serpiente esta Me va a comer, la verdad Bueno, la serpiente, este usuario de Agario Me va a comer, la verdad Porque es bastante grande Bueno, de momento nos estamos sacando aquí una buena partida Casi 500 puntos O sea que Bastante bien Igual que la otra vez A ver si podemos superar el récord del anterior episodio Que estaría bastante bien Y bueno, pues nada Vamos Vamos a ver qué tal Si nos podemos comer a alguien Mira, este que es súper pequeño Chaval Yo no sé por qué hay gente tan pequeña aquí Vale Nos hemos juntado otra vez Ahora nos separaremos Pero vamos a intentar coger toda la masa posible Vale Tenemos 420 de masa Vamos aumentando pero muy despacio Y oye Pues estaría bastante bien Pues crecer un poquito más ¿No? Vale, bien Me he comido a ese Gracias a que me he separado Uh, uh Ahí sí que me tengo que comer a unos cuantos ¿Eh? Porque ahí Estoy viendo que a lo mejor me puedo zampar algo A ver Pues mejor no acercarse ahí Porque es que Me veo negro aquí, ¿eh? Me veo que de aquí no salgo A ver Me tengo que comer a este Pero con mi bola más grande A ver si puedo Que no creo Pero estaría bastante bien No Imposible Ya no puedo A ver Vamos a intentar Llegar por lo menos a 600 de masa Porque hemos llegado a 596 Vale, 600 Oye Hemos superado el récord de la otra vez Así que pues oye Está muy bien, ¿eh? Vale Un jugador me he comido Que ese era súper chiquitillo Ese no me hacía nada Pero bueno Eh, mira Aquí hay otro súper chiquitillo Vamos a comernoslo Que está ahí a A lo random, ¿vale? Porque está ahí a lo random Y bueno Pues en fin Que no hace nada, ¿vale? Y evidentemente Los usuarios que estén así Pues evidentemente Habrá que comérselos, ¿no? Eh, vale Perdonad Tengo un poco mal la garganta Vale Vamos a intentar librarnos De Spy y este Porque Fijo que me quiere comer Todo el rabo Porque es que está ahí en plan Con una cara que da sida La verdad Y no sé Y no sé Me quiere comer o algo así Porque es que está detrás mía La verdad Si os digo la verdad A ver Vamos a intentar Que no nos den los virus Que sería algo Bastante épico Vale Vale, creo que me van a comer Porque es que lo estoy viendo Lo estoy viendo Que me van a comer A ver Vamos a intentar comernos A estos Uff Y si no salgo de aquí Como salga de aquí Es que Lo más épico De la historia No, no, no Es que ya no salgo Me van a comer Fijo Me van a comer Agarion O El M El mister No sé qué este A ver Uff Yo no sé ni cómo He salido de ahí Macho Dios Me han comido una bola Pero Oye Pues tengo 706 de masa Que nunca está mal En mitosis He llegado a conseguir A veces 2000 y pico De masa Y no exagero Porque La verdad Es muy fácil Coger masa Toda la que puedas Pero Yo os digo Que mitosis Se suma más lento Que en agario Vale Porque En mitosis Tienes 500 de masa Y vas muy despacio Creciendo Pero en agario Como hay un montón De puntos Y hay muchos usuarios Online Pues digamos que Cuantos más puntos Te comas Más rápido vas creciendo Es lo suyo A ver Vamos a intentar Comernos a este Que lo veo Más o menos decente Para comernoslo A ver Bien 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 Nos hemos comido A uno Bien O a uno Más o menos Grandecillo A ver Vale Este le está dando Estos son team Creo Porque A ese le está dando Para crecer Así que pues vamos a ver Si me puedo comer Al zackboy este O al muñeco de jengibre este Porque no estoy muy seguro De lo que es Así que pues vamos a ver Si nos podemos comer Alguien más ¿Vale? Que siempre estaría bien Vale El team creo que me va a comer Uy 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 Lo estoy viendo que me va a comer Como no me di vida Oh wow 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 Vale 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 Venga va 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 Hay que comérselo Hay que comérselo Va no 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 me lo puedo comer Me comen a mi seguro Ya os lo digo Me comen a mi seguro Wow Eso tengo que cogerlo yo chaval Tengo que cogerlo yo Tengo que cogerlo yo Vale bien He conseguido coger algo Pero va a ser que me van a comer una bola Y va a ser que me van a comer Pero bueno Más o menos Hemos sacado una buena puntuación 700 y pico No está mal Así que bueno pues chicos Vamos a hacer una partida más Y vamos a ver que tal sale ¿Vale? Perdonad Y ya sería la última ¿Vale chicos? Así que bueno pues nada Vamos a continuar con la siguiente partida Bueno pues chicos Estamos en la segunda y última partida Vamos a ver que tal sale Llevo desde hace un buen tiempo Intentándome sacar una buena partida Y espero que esta sea la buena Porque la verdad Estoy empezando a adaptarme La verdad Porque llevo un buen rato aquí Y no consigo sacarme una buena partida decente Tengo planeado llegar por lo menos a los 800 puntos Que sería algo bastante épico A los 1000 No sé si voy a llegar en este episodio Pero estaría bastante bien la verdad Vamos a ver si podemos coger toda la masa posible ¿Vale? Porque por aquí Digamos que no hay mucha masa Pero vamos a intentar comernos Algunos jugadores que sean más o menos pequeños ¿No? Repito que quiero llegar a los 800 puntos Y vamos a ver si es posible ¿No? Vale Aquí gente me como Aquí gente pequeña ¿Vale? Porque esa gente digamos que se queda Estanca ahí No sé si es que tienen lag o algo Pero bueno pues como están estancados ahí Pues yo me los como evidentemente ¿No? Es lo suyo A ver vamos a comernos toda esta masa Que hay por aquí Hay un montón la verdad A ver por aquí abajo digamos Que hay más Vamos a comernos todo esto ¿Vale? Vale De momento casi tenemos 100 puntos de masa Algo bastante bueno Pero me gustaría llegar a los 200 Porque con 100 no hacemos mucho Con 200 digamos que triunfas algo ¿Vale? Pero con 100 Bueno Podríamos ir hablando ¿No? Pero me gustaría por lo menos llegar a los 200 Como mínimo en una partida Para que salga bien Pues tengo que llegar a 500 500 y pico ¿Vale? Para que sea una partida pues más o menos decente ¿Vale? De momento no viene nadie ¿Vale? De momento no me quiere comer nadie el rabo Menos mal porque Estoy pensando que me lo quieren comer Alguna gente Porque sé que va a aparecer alguna gente aquí En cualquier momento Y me van a querer comer Así que voy a tener cuidado con eso ¿Vale? 174 de masa Vamos bastante bien Vamos a intentar llegar a los 200 Que estamos casi ya Así que pues nada Vamos a ver si podemos llegar A hacer una buena partida Porque espero que esta sea la buena Porque Llevo mucho tiempo aquí Intentando sacar una buena partida ¿Vale? A ver Este más o menos es pequeño Pero no me interesa Porque En fin No merece la pena así gente tan pequeña ¿Vale? Gente más o menos un pelín grande como ese A ver si me lo puedo comer a Sam Girl Pero Ya os digo que no me lo voy a poder comer Porque Es bastante más grande que yo Vale Aquí hay un árabe Vamos a intentar sudar de él Porque me quiere comer La verdad es que no sé que hace gente árabe Jugando en Agario Sinceramente Os lo digo así No sé que hace gente árabe Jugando aquí en Agario No sé A ver que cualquiera puede jugar Sí pero Gente árabe tío Supongo que aparecerá gente Así de todos los países Pero Los árabes Algunos normalmente suelen ser hackers Si os digo la verdad Porque Los puntos que tienen No son ni normales Si os digo la verdad 246 de masa Por cierto Vamos bastante bien A ver si me puedo comer alguno Que más o menos Pues esté fácil Como este Pero bueno Mira Esto sí que me lo podría comer Pero vamos a intentar No separarnos todavía Porque de momento Yo recomendaría Que no nos separásemos Vale No 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 Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque Neon Creeper Me va a comer Sí o sí Así que pues Vamos a comernos A este zorro Que está aquí Tan bajo Pero creo que no me lo voy a poder comer Tampoco Pero vamos Que yo intento comerme A quien puedo Vale Uff Uff Que de aquí no salgo Uff Que de aquí no salgo De aquí no salgo Chavales Vale 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 Menos mal que he salido de aquí Como he podido Porque es que Madre mía Oh Vale Que se ocupe Neon Creeper Porque yo ahí no voy a ir Por si me come Porque madre mía Vale Hay que comerse a ese A ese chiquitillo Que está por ahí Pero va a ser que no Porque está este árabe aquí Que es más grande que yo Y pues como que no Uff Uff El spy Uff El spy No sé si se habrá cambiado de skin O será el mismo de la anterior partida Pero vamos Que me la suda Y bastante A ver Vamos a intentar que el árabe este Nos deje en paz Porque es que me está tocando Un poco los cojones Vale Los 172 de masa Vamos bastante bien A ver si podemos llegar A 300 y pico Es que ya A los 800 Es que Lo veo tirando imposible La verdad Porque De momento No hemos llegado Ni siquiera a los 300 O sea que Para llegar a los 800 Hace falta un montón de masa Vale bien Me he comido a ese doge Ahí Bastante bien Wow 400 de masa Ahora no hay que cargarla Vale Vamos a intentar no cargarla Vale El círculo morado este Me quiere comer Un círculo morado Que no tiene nombre Pero bueno Vamos a intentar comernos A alguien más o menos grande Y ya pues con eso Pues me daría por satisfecho En la partida ¿No? Que queréis que os diga A ver A la abeja esta Evidentemente Me la voy a intentar comer Porque más o menos es pequeña Y nada Pues vamos a ver Si nos podemos comer Yo que sé A la tierra esta mismo Pero es que No sé si me la voy a poder comer Porque es Más grande O igual de grande Que yo Eh mira Me he comido a uno pequeño Pero bueno Eso no me hace nada Así que Vale Vale 462 de masa Vamos más o menos bien Ahora no tenemos que cagarla Si podemos llegar a 500 puntos Vale Si podemos llegar a 800 Me doy por satisfecho Uy el Bep este El Bep este Madre mía Madre mía Que me quiere comer Porque esto grande Esto grande Y me quiere comer Es que lo estoy viendo Vale Estos evidentemente Me los voy a comer Porque son bastante pequeñitos A ver si me lo puedo comer alguno No No me lo puedo comer Mira Ahí hay un montón de bolas A ver si me las puedo zampar todas Que estaría pues bastante bien La verdad Vale Bien 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 590 590 A ver si podemos llegar Por lo menos a los 700 Que sería pues algo bastante épico Que no sé si voy a llegar a los 700 Pero estaría bastante bien A ver Venga va Aquí no tengo que perder Vale Se está juntando aquí un montón de gente Madre mía Uff Me veo negro para salir de aquí Os lo juro Vale Me como a este 792 Vamos que llegamos a 800 Vamos que llegamos a 800 Vamos 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 De prisa De prisa Que nos comen Vamos que llegamos a 800 Y me doy por satisfecho ya Vamos 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 chaval Vamos Venga A ver si es posible Que lleguemos a 800 Que estaría de puta madre De puta madre no Lo siguiente Vale Me como a este Vale Ese no me hace nada Evidentemente A ver El Australia este Ah me han comido chaval Bueno casi llegamos a los 800 No pasa nada Una buena partida La verdad Bastante bien 794 Casi 800 puntos Pero bueno Bastante bien Vamos poquito a poco No vamos poquito a poco Ascendiendo en puntos Así que bueno Pues nada chicos Espero que os haya gustado Todo este episodio Este episodio de Gario Este ha salido Un pelín más largo Que los demás Porque está esperando A que Bueno pues En fin Me salís una buena partida Y todo eso Y también pues Esta partida ha durado Bastante Porque poquito a poco No me he podido comer A mucha gente Que digamos Pero bueno Más o menos Ha salido bastante bien Que eso es lo que cuenta Así que bueno Pues chicos Os ha gustado Un like Suscribiros para más Y favoritos Que se hace Montenegro muchísimo Y bueno pues chicos Nada más que decir Un saludito Y hasta otra